Vamos a ver desafiar mejores momentos día 7 y voy a aparecer yo porque soy guay porque soy muy famoso Pues ya está, ya ahora lo soy cabezando Ajá Y vegeta también Se ríe muchísimo Me gusta Por favor que no pongan clips donde se hacen caca Lo voy a hacer, lo voy a hacer ¡Pan chingüe-bu! ¡No! ¡Qué ha sido! ¡No! ¡Mi papo! ¡Mi papo! ¡Ya! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¡No! ¡No! Mataron al pobre Dodo Me cago en la puta Lo siento, me ayudo Hasta luego ¿Cómo? Le he pillado si quiere y dice ¡Wiii! Así voy yo Se ha unido al rollo en un segundo momento ¿Así es que me llevas a tu esposa en épocas antiguas? Le he probado a los jugones No me lo creo Eh... GG yo ¿Pero qué le has dejado en el aire? He perdido ese día mal, ¿no? Eh... Quiero que veas mi pof ¿Pero qué le has dejado en el aire? ¡Ay! Vamos Chat es Kuni ¡Ah! ¡Qué... ¡No! 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 La de sorpresión de Audi es de lo peor que hay en internet, eh Lo de que cuando gritas No, Chat es horrible ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa Kuni, tío? Yo solo conozco una cosa que es el videojuego Ark Surbió al Evolve Más uno Hagamos arcadas Eso es lo que has dicho de lo peor que ha sonado en la historia ¿Qué cojones? Esta chica está deprobada Está deprobada Está deprobada Es que tú ves esto, Chat Tú ves esto y no te apetece Es que mira esto Mira, mira esta letra, Chat Es que es horrible, eh O sea, es horrible Todo es horrible Eh, mantén para opciones Mantén pulsado para opciones No sé Está todo feo ¡Qué una buena! Lo peor de todo es que no quería decirlo en los modos sexuales Pero... Madre con Nia, eh Está fuera Está fuera de sí, eh ¡Dame un momento! ¡Qué vergüenza! Lo primero que vamos a lanzar es a lo mejor para dolores de cabeza ¿Vale? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué? Bien ¡Qué mirada! Ya estábamos dos x 100% Me pesa mucho la cabeza Ok, ahora las piernas Veo las piernas iguales ¡Me están deformando, postores! No le estamos deformando Le estamos tratando Brazos Ah, está con un roll ¡Ay, Dios mío! ¡Es que yo me gano la vida bailando! ¡Por favor! Y por último... ¡Ces minutos! ¡Chad! ¡Me faltan seis minutos! ¡Por favor! ¡Voy a llenar! ¡Voy a llenar! ¡Por favor! ¡No! ¡Ahora encárguese de... ¡Me han roto hasta los pantalones! Ah, voy a farmear Voy a farmear por la cubasta Creo que hay una cubasta ¿Cómo? ¡Uf! Gracias Gracias Arreglado Como que trofeos No pasa nada, Rosa Si tiene que terminar, que termine Ojalá no Pero si tiene que terminar, que termine No he entendido nada, literal Bueno, chad Entonces el día de hoy ¿Qué vamos a jugar, güey? Yo opino que hay que darle ya el valor No va a practicar un poquito Y las cinco monedas que tengas Me las vas a dar No, no, no Vamos a ir por partes No, no, no ¿Cuáles partes, pendejo? Está con una escopeta ¡Hala, mierda! ¡Uy, ey, 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 ey! El tiracolio ha hecho Nos salvamos por un milímetro, hermano ¡Hostia! ¡Primera vez que me pasa! Cruzando por el guato Le va a pasar ahora, ¿no? No ¡Qué guapo eso, ¿no? ¡Qué guapo eso, ¿no? ¿Cómo se tira? Está guapo como se tira No sabía eso, ¿eh? ¡Crimientos de sanguibuelas, ¿ok? ¡Te tengo brazos palos! ¡A la mierda! Es que literal Chat, si Juan no tiene rol Se muere, ¿eh? Si Juan no tiene un mínimo de rol En una serie Le... ¿Sabes? Se muere, chat, ¿eh? En todos sitios Tiene que hacer rol, ¿eh? Juan ¿Cómo? No entiendo Ahí no tiene a Juan ¡Puta madre, qué susto! Me ha pegado el bicho Ah, eso es con lo que le salió a Vicky, ¿no? Una vez ¡Ay, Dios! Chat, ¿alguien puede donar como 5 mil bits, por favor? Porfa, porfa ¡Porfa! Por favor, voy a llorar Por favor Voy a llorar, por favor Por favor, chat, por favor Por favor, donen, por favor ¡Qué susto me ha pegado, hermano! ¡Qué puto susto! ¡Uy! ¡No, lo dejé! ¡Lo siento! ¡Se ve pésimo en esto! Gracias, gracias Para ver el vídeo es suficiente Siete minutos Siete minutos de vídeo Perfecto, perfecto No, no, no me haces aquí ¡Ay, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡No! ¿Qué hace Kuni, tío? Necesitamos vayas, güey, otra vez ¡Bendito Dios! Serpia, si duran por separado y se hacen 100 bits Eso también cuenta Eh... Cuenta a partir de 10 bits 10 bits son 118 segundos El cerdito de la pokebola, güey El otro cerdo, güey ¡Qué mierda, güey! ¡Qué mierda, güey! Oye, también quise ayudar al niño De otros 30 años, pero tranquilo Aún siguen con estos, ¿no? Con los petes Ah ¿Tiene nada por robar, Liz? Es que tiene muchos velonasaurios, tío Ah, ¿le quieren robar? Pero tiene una puerta abierta ahí, eh No, ¿le quieren robar? Igual sí, eh ¡Let's go! ¡Sí! ¡Vamooo! ¡Oscar! 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 ¡Sí! Vamos a ello, Oscar Muchas gracias, eh Vamos a tirar la ruleta Que tire, 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 que tire Que tire, que tire Que no sean 3 horas Que no sean 3 horas Que no sean 3 horas O me muero, por favor ¡Oh! ¡Oh! No, chat No No Ha salvado el stream, chat Me sabe muy mal que sea un timeout, eh No le voy a meter un timeout, chat Me sabe mal, eh Que sea un timeout O sea, ha donado y encima le meto un timeout Nada, está feo, chat Venga, otra, otra Venga, otra, chat Que sea otra Venga Venga, ¿por qué no? Hoy estoy feliz, chat Hoy estoy feliz Hoy se pone otra Venga, ¿por qué no? ¿Ves? ¿Quieres un Discord Nitro? ¿Quieres un Discord Nitro o quieres un VIP temporal? Elige, porque es que esto ha caído en medio Esto es injusto, ¿no? Aquí, esto No, no he visto nada Ha caído en el medio ¿Vale? Ha caído en el medio Oscar ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Otra? No, no, otra no Ya, me voy a dar otra O sea ¡Otra! Venga, ponemos otra ¿Por qué no? Oscar Oscar Espera, no serán falsos, ¿no? No, son falsos Vale Más 30 minutos Epa, epa, epa Epa, epa, epa Muchas gracias, Oscar Vamos ahí Vale, chao Hay que ponerle más 30 minutos Eh Oscar, ¿quieres un VIP? Yo te doy un VIP Oscar Eh Eh, ¿cuánto es? Uno No Cero Cero Uno Treinta y nueve Cero cero Ahí está Más Más 30, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Fácil, fácil Eh, gracias Oscar, eh De corazón Por esos Dos mil Bitazos Quiero terminar de ver esto Porque lo estoy grabando Por favor Perdón A los de canal Perdón Perdón Eh, muchas gracias, eh, Oscar No, soy VIP de Conter Bueno, vale, te voy a dar VIP ¿Quieres que te dé VIP, Oscar? No pasa nada, eh Oscar, si tienes VIP aquí Escúchame, es temporal, eh Si tienes que ser Serpier y Conter Lo serás No pasa nada Ah, es uno de los Ugars de Conter, Oscar Ah Ya veo Hostia Muchas gracias por esos 510, eh Vale, vale Muchas gracias, eh De corazón Eh, Conter ya es muy, muy millonario, eh Tú tranquilo, Oscar Si tú tienes que dar aquí 150 mil bits Tranquilo, eh Yo, te los guardo Yo, Oscar Tranquilo que te los guardo, eh Yo soy como un tesorero ¿Vale? Y después cuando nos veamos Te los devuelvo si quieres Eh Nunca nos vamos a ver, hermano Nunca nos vamos a ver, hermano Muchas gracias, Oscar De corazón Ahora sí Gracias, gracias De corazón Vamos a darle Estoy dentro de su base Estoy dentro de su base What the fuck Si, eh Si te cierran No sale nunca más Ah, la mierda Bueno, le hizo un admin Que se huyó Que le haga TP Buah, estoy siendo muy cabrón, bro No sé si hacer esto, tío No Creo que Creo que a Conter A la mierda Es que tienen todo Hola 50.000 bits y casi 500 subs Estás loco, Oscar Estás completamente demente, Oscar O sea, esto es tu pasatiempo, ¿no? Venga Aquí Para todos Para el pueblo, ¿no? Buah, qué locura Gracias, eh Yo sí lo hago Fuck, Conterstein Pobre Ren, tío Bueno, le cogeré el oso a la Ren Y le diré Bueno, te voy a Entonces te doy VIP temporal, ¿no? Aquí Te doy un VIP temporal Eh, ya después Una semana ya Ya te lo quito lo que sea Increíble, Oscar Gracias, gracias Lo está quedando construyendo No me lo creo Está quedando construyendo Delante mío No me has dado cuenta El bobo Hostia Está aquí construyendo Buenas, ¿qué tal? Hostia, eh ¿Y qué se le perdió a un master? ¿Qué se me perdió? A mí nada ¿Y a ti? No, pues entonces Ni base, güey No, tío Te ha perdido algo, tío No le voy a dejar salir Oh Qué rabia, ¿no? No alcanza a construir ahí Ah, puto Es por ese lado Es por ese lado Por ese lado Ah, es aquí No, por acá Por acá Ok Pfff Abajo, brilla algo Algo, algo No, tú, tú ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué stream es este? No ¿Estás viendo? No 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 tengo ni idea De cómo se consigue eso Para volar, la verdad No tengo ni idea O sea, que te lo coloques En la espalda y vuelas Es una locura, eh Míralo, míralo No se distingue Qué guapo salca, eh Míralo Qué papi Le va a saltar Le va a saltar ¡A la virga! No mames ¿De dónde salto ese hijo De su puta madre? Ahora entiendo, eh Casi me cago, güey No mames Pero me pasa así No sé cómo, pero sí Eh, muchas gracias Morphosis A ver si un montón ¿Sí? ¡Oh! Vamos ahí Vale, vale Hostia, ¿pero qué es esto? Muchas gracias por todos los bits Dos asimente Eh, chat Poca broma Llegamos a la hora doble Llegamos a la hora doble No, están locos Oscar, muchas gracias, eh No, no, no Vamos ahí Venga, otra ruleta Que tiene, que tiene Que tiene, que tiene Por favor, que no sea ejercicio No me apetece hacer ejercicio Estoy sobado Estoy dormido Por favor, ejercicio No Casi más una hora, eh Oh, shit Oh, casi me muero, eh Chat, casi me muero, eh No me lo puedo creer Vale, vale, vale Uf Más diez minutos Me parece correcto Más diez minutos Espera Aquí, 002 34 00 Ahí está Sumo 20 segundillos No pasa nada Ahí está, chat Tongo Chat Chat, que va a estar en el medio Hostia, no está en el medio Miradlo Acercaos así La pantalla al móvil Así, vale Lo acercáis así A vuestro móvil Vale O sea, tenéis que estar así Y vais a ver que no está en el medio Si vos lo ponéis así Cien por cien, eh Os lo juro Eh, arigato Oscar Kun Esa gracia mentón Eto Ah, mucho gracias Oscar Por el lado de la cara Gracias, gracias Que sí, que sí Que ha desaparecido un tío Qué feo, ¿no? Pincha rata culeta, bien ¿Has puesto la montura ya? ¿Por dónde lo vas a meter? O sea, tiene literalmente ¿De qué? Tiene literalmente Un espacio de la hostia Por la derecha Y lo quiere pasar por el marco Eh, güey Soy nuevo, pendejo No te burles Digamos que Digas en voz alta Que apruebas Este tratamiento Y que eres consciente De los riesgos Que conlleva Y lo segundo Que necesito de tu parte Es que entiendas Que a pesar de que Esto va a doler Va a ser un proceso Que luego va a pasar Te vas a sentir Más fresco que nunca ¿Vale? Muy bien ¿Puedes decir en voz alta Acepto el tratamiento Por favor? ¿Acepto el tratamiento Por favor? Saca las sanguijuelas Ahora Hola ¿Cómo? Mierda Se la quito, doctor Se la quito Tranquilo, doctor Tranquilo Nos tiene gracia Ok, Aldo Escúchame muy bien Cada que te pique Una sanguijuela Te voy a preguntar Si puedes aguantar otra ¿Ok? Quiero que seas Completamente Honesto conmigo ¿Puedes aguantar otra? Sí, sí Otra sanguijuela, doctor Bien Tienes dos en este momento ¿Puedes aguantar una tercera? ¿Qué es esto? Chat, ¿qué tipo de rol es este? ¿A qué hora es lo de la subasta? En una hora y diez minutos Bien, tienes tres Doctor, saque dos más Vamos con cinco de una vez Muy bien Tienes cinco sanguijuelas en este momento No, tengo tres Doctor, tiene una Doctor, tiene una Tranquilo Eh, tranquilo Yo te defiendo, eh Eh A ese puto furro Eh Ese puto furro No se le va a ocurrir nada, eh A ese furro Lo voy a matar Te toca Me toca a mí Te toca a ti Me toca a mí Lo voy a matar Tranquilo, tranquilo, doctor Saca tres más Tres más Aldo, ¿puedes aguantar tres más? Sí, sin pelo Vale, vale Tres más Mucho rol, mucho rol, eh Bien Aldo, tienes ¿Cuándo termina esto? Ok Cuidado, cuidado No puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no cabe Tranquilo, tranquilo Asesino Quédate quieto Te las voy a quitar, ¿ok? Respira profundo Respira 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 Bien Aldo, ya no tienes sanguijuelas ¿Estás bien? ¿Qué susto? Estoy bien Llévenlo a la camilla Char, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo que ir a la Ciudadela Sí Y había bastantes contagiados No te voy a engañar Quítame esto, por favor Quítame esto Sí No te voy a engañar Mucho rol, mucho rol Yo no sería capaz de hacer esto, ¿eh? No mames Lo volvió el Mariana Hola Sole, Mariana Moscada Hola Sole, Mariana Moscada Moscada Mándamete mil dólares A mi cuenta Te cierro tu cuenta Pero bastardo Está bien No, Vegetta Inexos cansados No lo puedo creer Ala, qué locura No, no, no